El cinturón del Día de México El Cinturón del Día El Cinturón del Día La Deportación de México Este es el Cinturón del Día de México 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 En el Día de México Soy profesor profesor físico no ejerzo porque no quiero todavía Pero yo viajo, mira Así como tú viajais por tu campaña, yo también viajo por la mía. Nacimiento, Chañaral, Iquique, Arica. Fui a hacer tres charlas, Moquegua, Tacna y Arequipa en Perú. Vengo llegando de Porvenir, Tierra del Fuego, efectivamente, Punta Lina. Pasé por un yatillo de nacimiento en Concepción, Penco. Viajo todo el año. Hago lo mismo. La diferencia, claro, que mi tema es lo formativo. Yo creo que la gran deficiencia de deportes chino es que... Está mal pelado el chancho, se le pagan millones a entrenadores extranjeros que vienen a duro a vender huevos. Cuando le avienden en Chile... ¿Incluso en Baja? Esto tiene un par de mensajes por Facebook o en la CACA para que te des cuenta lo que pasa. Entonces, el tema en Chile pasa por ordenar la federación. Y ahí yo creo que ningún presidente se ha puesto un poco. No, 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 vamos a sacar cortesones. Necesitamos gente de capacidad. Por ejemplo, la federación de atletismo tiene que ser manejada por un ex atleta. Sí, seguramente. Que sepa cuáles son las deficiencias y sepa cuáles son las ventajas. Un FOA es lo mínimo que podía hacer con cualquier empresa. O sea, lo que un FOA era, es lo mínimo, no lo hacen. Entonces hay un tipo que nunca ha pescado una pelota de baño y él siente las felices. Ahora no, ahora cambió. Es un tipo que... Saludos a la cámara con el timbre. No, 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 no. Patricio. ¡Parisi! ¿Cómo están, Patricio? Disculpe que me interrumpa. ¿Qué haces usted acá? Acá andamos. Voy camino a la moneda. ¿Pero esto es deporte? ¿A los políticos no les gusta el deporte? A mí me gusta. Porque no soy político. ¡Guéstrame lo que veamos! Necesito ocho centros de alto rendimiento en todo Chile. ¿Para qué? ¿Qué? Para que tengamos más patoviones como ustedes, por favor. Se ha acabado. ¿Así? ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasa con el estadio seguro? ¡Que vuelvan los bombos! ¡Que vuelvan los limpios! ¿Vas a jugar serio? ¡Ah, que no! ¡Muy seguro! ¡Y con todas las ganas! ¡Vamos a ver! ¡Quiero terminar con los apitutados! ¡Quiero ganarle a los apitutados! ¡Vente! Oiga, la última cosa. ¿Qué cosa? ¿Sabes cómo vamos a ganar? ¡Muéstramelo! ¡Ah, sí! ¡Por eso! ¡Vota inteligente! ¡Vota uno! ¡Vota Parisi!